¡Que viva Bolivia! ¡Que viva nuestro instrumento político! ¡Que viva el Estado Plurinacional! Muchas gracias, hermanas y hermanos. Nuevamente sorprendido de miles y miles de hermanas y hermanos concentrados para recordar nuevamente el aniversario del MASI-PSP. Pese a la lluvia, yo entendí la lluvia es la mejor bendición y el 2025 nuevamente vamos a ganar las elecciones. Hermanos, hermanas y hermanos de los nueve departamentos, algunas delegaciones que vienen a recordar, repasando la historia, refrescando la memoria de nuestras luchas. saludo esa impresionante concentración a los compañeros que se encuentran atrás, a la izquierda, a la derecha y al fondo. como decía hermano Lucho, presidente, el MASI-PSP es el movimiento político más grande de toda la historia de Bolivia. ¡Eso nunca podemos olvidar! Y por eso, hermanas y hermanos, la presencia de Lucho, de David, presidente, vicepresidente, presidente de la Cámara, asambleitas departamentales nacionales, alcaldes, alcaldes, alcaldesas, concejales, trabajadores, aunque saludo muy bien, algunos vienen a gritar, si no gritan Lucho, van a perder su trabajo. Griten Lucho, Lucho, para no perder su trabajo. Estamos informados. No, no, se equivocan. Cuidado, van a perder su trabajo. Hermanas y hermanos, brevemente quiero recordarles, yo saludo al movimiento indígena y mara de la paz, cuando era niño, adolescente, escuchaba movimientos indígenistas, cataristas, Mitka 1, Mitka 2, creo que es una base para impulsar un movimiento político. Pero también hay que recordar, hermanas y hermanos, no es que faltaban partidos de izquierda, habían partidos de izquierda, socialistas, comunistas, pero esa izquierda tradicional era sin indios, sin el movimiento indígena. Repasemos la historia. Me acuerdo perfectamente, usaban el término de revolucionario para confundir al movimiento popular, avanzaba, y se iba a la derecha. Roger Cortés, por ejemplo, candidato del Partido Socialista 1, después de que dejó de ser candidato, me ha invitado, me acuerdo perfectamente, me dice, Evo, el neoliberalismo es como una locomotora, se le sale al frente, se va a triturar y va a hacer el neoliberalismo, es mejor, hay que subirse al neoliberalismo, a esa locomotora. Yo dije, no, aunque me triture, vamos a perder de frente, contra esa derecha, contra el neoliberalismo, contra vendepatrias, contra antipatrias. Hermanas y hermanos, podemos recordar cuántos militantes del Partido Comunista se han ido de MDR al mil. Ese partido de izquierda tradicional nunca reconocieron al movimiento indígena, indígena. Pero, hermanas y hermanos, de tantas luchas, tantas marchas, finalmente dijimos, nos gobernaremos nosotros mismos. ¿Hasta cuándo nos van a gobernar desde arriba y afuera? Un grupo de dirigentes campesinos desde el 80, el 90, nos preguntamos. Hermanas y hermanos, no ha sido tan sencillo. Los movimientos sociales, el movimiento indígena, especialmente. Dijimos, también nosotros vamos a ser política. y lamento mucho decir en este momento, hay algunos compañeros de nuestras autoridades, dicen, hay que ser apolítico, hay que ser apartidario. Ser apartidario, ser apolítico, es ser proimperialista. Ser apolítico es doctrina proimperialista del imperio. hermanas y hermanos, los ricos no quieren que los pobres hagan más política. El sector obrero, ¿qué decía? Independencia sindical, pluralismo ideológico, solamente hagamos sindicato sin hacer política. Independencia, sindicato, no se meta a la política. Pluralismo ideológico. Ahí en los miembros de la central obrera boliviana pueden ver militantes del partido comunista, del partido socialista, pero también su pretexto de pluralismo ideológico habían adenistas, emenderistas, miristas. Imagínense, hermanas y hermanos, a las nuevas generaciones. Así se manejaba Bolivia y el mundo. ¿Qué dijimos desde el movimiento indígena? Nosotros también tenemos derechos políticos y vamos a ser políticas y es el instrumento político el MASI-PSP. Yo sigo convencido, sigo convencido, nuestro movimiento político MASI-PSP es único en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué es único en el mundo? ¿Saben, hermanas y hermanos? En tiempo de colonia, el movimiento indígena amenazado de exterminio. En tiempo de república, continuaba política de exterminio. Por eso, hermanas y hermanos, le mataron APBQ-Tumba allá en república. Ese movimiento indígena el más despreciado, odiado. Ese movimiento indígena no solamente está en pacto de unidad. El movimiento indígena está en los mineros, petroleros, transportistas, comerciantes. El movimiento indígena son profesionales, intelectuales, hasta empresariales. Ese es el movimiento indígena. hermanas y hermanos, dijimos, vamos a ser política. Y ese es único. Yo viajé casi a todo el mundo. Todos los países del mundo tienen sus partidos de izquierda. Ese partido de izquierda, ¿quién hace? Un grupo de profesionales, politólogos, y después dice, es el partido de los pobres, es el partido de la gente humilde. Y entonces, en Bolivia, amenazados del exterminio, odiados, despreciados, hicimos nuestro instrumento político. Por eso, es el único en el mundo el más IPCP, hermanas y hermanos. Y la lucha del movimiento indígena por herencia, el movimiento indígena es anticolonialista. Por historia, somos antiimperialistas y anticapitalistas. Ese no está en debate. Solamente hemos empezado a recuperar la parte ideológica, la parte de valores. Pero, hermanas y hermanos, muchos dirigentes saben muy bien, en tiempos neoliberales, cómo era la relación Estado en los movimientos sociales. Conozco, he sido víctima de eso. Si el gobierno neoliberal no maneja al dirigente con prebendalismo, intenta a sacarlo. Cuando no puede sacarlo, divide. Eso no puede repetirse, compañeras, compañeros. No puede haber prebenda. El movimiento indígena es la reserva moral de la sociedad. El movimiento indígena es la reserva de la humanidad. Mucha reflexión. Mucha evaluación. Porque conozco muy bien, hermanas y hermanos, cómo intentaban dividir, destrozar a los movimientos sociales. Por eso, hermanas y hermanos, después de la gran marcha que hicimos contra opción cero en el año 1994, una de tantas marchas, marchas mineras, marchas petroleros, magisterios, de todos los sectores sociales. el 94, yo me acuerdo con la fuerza, con la marcha, contra esa opción cero llamado, cero de tierra para que haya cero de coca. Detenidos, procesados, algunos dirigentes. Con esa fuerza, con ese poder sindical, a Gonzalo San Rosado, a Toño Araníbar, hicimos firmar uno de los temas más importantes, la despenalización de la coca a nivel mundial. Nos venimos contentos, felices, y tantos acuerdos de la coca, todos los sectores sociales. Era septiembre del 94, 94 hermanas y hermanos, diciembre, pedimos como cinco federaciones del trópico de Cochabamba para hacerle una evaluación si se habían cumplido los acuerdos. Un ampliado de la única colonizadores de las Bartolinas de Terazama, el mercado de la coca de Terazama. De septiembre hasta diciembre no se había cumplido nada. Y ahí viene el debate, porque tanto debatíamos instrumento político, instrumento político, pero no podíamos arrancar y cómo empezar. Y sabes, dijimos, mira, del poder sindical, poder social, solo gana el papel. Ah, lo dijimos, Terazama, de este ampliado nacional, tiene que decidir el primer congreso del instrumento político de tierra-territorio. Diciembre del 94 decidimos, Terazama, para que en marzo se realice el primer congreso del instrumento político de tierra-territorio en Santa Cruz. Así empieza nuestro instrumento político. Hermanas y hermanos, a las nuevas generaciones, saben, hermanas y hermanos, dos cosas combinamos en otras luchas. Una lucha por una ley de indicación social y otra lucha paralelo a eso por una transformación estructural al modelo neoliberal bajo el dominio imperial. Con el poder comunal o social podemos conseguir algunas demandas sociales, pero con el poder sindical y comunal no podíamos nacionalizar los hidrocarburos, no podíamos nacionalizar la luz, telecomunicación entre él. Con el poder sindical del trópico no podíamos cerrar la paz militar. A entonces era importante el poder político, poder electoral. Así demostramos, justificamos para unir primero al movimiento campesino indígena originaria y segundo nos unimos con todos los sectores sociales. Y llegando al gobierno de 2005, hermanas y hermanos, no nos tembló la mano para empezar la nacionalización de los hidrocarburos, de los servicios básicos. Hermanos y hermanos, con el poder político, fuera gringos, muchas compañeras, compañeros, saben bien, al cuartel de Chiboré cuando era la base militar, solo podíamos entrar para ser detenidos, confinados, torturados, procesados. Presidente, vicepresidenta, quiero que sepan queridos jóvenes, tenían que pedir permiso de la embajada de Estados Unidos para entrar a Chiboré, esa era la base militar. La DEA, hermanas y hermanos, nos disparaban a la tráfaga. La DEA, según mis hermanas y hermanos, nos dispararon de los helicópteros. Hermanas y hermanos, por eso no luchan, por la soberanía, por la dignidad de hermanas y hermanos, y eso logramos con la unidad del pueblo boliviano. ¡HERRO! ¡HERRO! Hermanos, a mí me duele. La lucha ha sido por la soberanía, por la independencia del Estado, por la dignidad y libertad, por nuestra identidad, y saben, hermanas y hermanos, ante el año pasado, ¿qué dice un ministro, nuestro ministro? El gobierno pedirá a la DEA, mediante la cancillería, informe sobre presuntos narcotraficantes. Aquí no gobierna DEA, aquí gobierna Lucho. ¿Y cómo es posible, hermanas y hermanos, algunos ministros que no son militantes, pidan informe a la DEA? Estoy demostrando no está engañando a nadie. Lamentablemente, hermanas y hermanos, hermanas y hermanos, una cosa es gozar de la miel del poder y no saber de la hiel de la lucha en tantos tiempos de las dictaduras, modelo neoliberal. Hermanas y hermanos, debemos seriamente de la unidad, comparto perfectamente, unidad tan importante. ¿Por qué la unidad, hermanas y hermanos? ¡No, no, no! Mira, estamos en campaña como Runa Sur, una campaña contra la doctrina moral criminal Monroy. Hace 200 años, el presidente de Estados Unidos dice, América para los americanos. A 200 años, ¿qué dice? Algunos documentos, algunos recortes de periódicos. 18 de noviembre del año pasado, Trump a los conservadores reunidos en México. Debemos detener la expansión del socialismo. Claro, ganamos con Hula, la ganamos con Petro, seguimos avanzando, recuperando lo que se ha perdido hace 4 o 5 años atrás. Y esto es lo más grave, escuchen mi vida textual. Abro comillas, debemos detener la expansión del socialismo y simplemente no permitir que continúe arrasando con la región o nuestra tierra. Y debemos reconstruir nuestra economía para apoyar a nuestros trabajadores y nuestras familias. Cierro comillas, adiós Trump. hermanas y hermanos, queridos jóvenes, para el expresidente de Estados Unidos Ronald Trump, América Latina es su tierra. Estoy leyendo, no estoy mintiendo, pero reconocen que también están mal económicamente. para mí, el imperio norteamericano ya no es una potencia económica, pero cuando pierde hegemonía, apela a la violencia, acude a las armas y balas, es lo que está haciendo en este momento el imperio norteamericano. cuando dice hermanas y hermanos, debemos reconstruir nuestras economías para apoyar a nuestros trabajadores y nuestras familias. Nosotros, para Ronald Trump, somos sus familias, somos sus trabajadores. Hermanas y hermanos, militantes, empatizantes, del MAS, ¿cómo no podemos ser antiimperialistas? Todavía los gringos nos dicen que América Latina es su tierra y nosotros somos sus trabajadores. Y no puedo entender que algunos compañeros pierdan su tiempo en pequeñas cosas. El enemigo está ahí. Y no solamente eso, Comando Sur, Comando Sur es la fuerza armada de Estados Unidos antes llamada Escuela de las Américas como Escuela de Asesinos. Su comandante, quisiéramos leer el periódico del año pasado, pero solamente que pasa desde este año, 4 de febrero, sobre los recursos naturales de América Latina y especialmente del litio, ¿qué dice? La general Laura Richard Son dice, dos puntos, abro comillas, los recursos naturales están disponibles para nuestras necesidades, cierro comillas. Es como el litio estaría disponible para Estados Unidos. Y otra vez, abro comillas, si estos países solo produjeran rábanos, no les pasaría nada, cierro comillas. a los que demos con yuca no más, con papa no más, no demos el valor agregado a nuestros recursos naturales, a litio, a hierro. Hermanas y hermanos, hay razones sobradas, montón de razones para estar unidos, pero unidos contra el enemigo principal, unidos, no hacer campaña contra Evo o contra los dirigentes, no perseguir a los compañeros, unidos por la patria, unidos por las nuevas generaciones. ¿Sabes, hermanas y hermanos? Este mes, 11 de marzo de 2023, ¿qué dice la comandante del Comando Sur de Estados Unidos? Estados Unidos se queja por la actividad maligna de sus adversarios en el Triángulo Litio, compuesto por Bolivia, Chile y Argentina. Están cuestionando a China y a Rusia. Entonces, hermanas y hermanos, aprovecho esta oportunidad viendo a miles de hermanas y hermanos, a las nuevas generaciones, a las juventudes, mucha reflexión, mucha responsabilidad con la patria, mucha responsabilidad con nuestra revolución democrática y cultural. de la ciudad. Podemos seguir repasando tanto de corte de periódicos, noticias, pero también aprovecho esta oportunidad, hermanas y hermanos. ya 2004, ¿qué dice el expresidente de entonces de Estados Unidos? Más que a Cuba Castro, a Estados Unidos preocupa a Evo Morales, a Joel Bush le espanta la idea de que el líder cocalero llega a la presidencia de Bolivia 12 de enero de 2004. Los ataques del imperio no son recientes, permanentemente vienen de afuera. 27 de julio de 2002, Estados Unidos amenaza cortar ayuda a Bolivia si eligen a Evo. Estados Unidos insta a Evo Morales a quien denuncia un cuarto mandato de 2019. Diario, 27 de junio de 2002, Estados Unidos amenaza con suspender ayuda si Evo llega al poder. Estados Unidos presiona al electorado para que no vote por Evo. Evo porque poquito leo perdón de hermanas y hermanos ustedes saben algunos compañeros nuestros hablando contra Evo igual que los gringos estoy demostrando ahora pueden identificar quienes están en la línea de los gringos ahí están hermanas y hermanos los papeles reflexionemos no entremos a ese juego de ser apolíticos a partidario condenar su pretexto de renovación fuera rosca rosca exautoridades exdirigentes fundadores si no son indispensables tampoco son desechables hermanas y hermanos le estamos convencidos por eso hermanas y hermanos es tan importante la unidad unidad para enfrentar la situación social económica de nuestra querida Bolivia seamos sinceros lamento mucho hermano Lucho algunos ministros van a tener que leer artículo 8 de la constitución en la Masuba Mayulla a ver hermanas y hermanos saben hermanas y hermanos compañeros de base saben no hay mucho movimiento económico no estamos como antes saben todas y todos saben es importante un poco repasar y mejorar la gestión pública hermano Lucho presidente tiene que mejorar su gabinete para hacer una buena gestión política y terminar su gestión como presidente hermanas y hermanos hay que alejar del equipo económico a los ortodoxos conservadores que su pretexto de bajar la inflación o finalmente evitar la inflación que se hace solo hace es someterse a la disciplina fiscal del Fondo Monetario Internacional cuidar la macroeconomía para castigar a los pequeños productores a la gente pobre eso es lo que estamos viviendo claro es importante que no haya inflación que no haya déficit pero sin expansión económica hay que inyectar movimiento económico dinero pequeñas medianas obras hermanas y hermanos en este tiempo sería hermano Lucho una política de austeridad para las nuevas generaciones cuando llegamos al gobierno 2005 2006 ¿cuánto ganaba el presidente? ganaba como 40 mil bolivianos más gastos reservados más viáticos comisiones eliminamos gastos reservados cero de gastos reservados eliminamos como presidente comisiones y viáticos de casi 40 mil bolivianos de sueldo me rebajé a 15 mil bolivianos de sueldo austeridad y todos ganan menos que Evo hermanas y hermanos yo pienso que es importante tener programa una política de austeridad sin despido de los trabajadores los que ganan mucho que rebajan sus sueldos eso nos puede ayudar en tema de ITEM como hicimos el 2005 2006 2007 es estar en nuestras manos hermanas y hermanos como ampliar la exportación aprovechando las cotizaciones no cupos que se garantiza el mercado interno exportar los productos del exterior no por una mezquindad regional vamos a arruinar la economía nacional dando cupos de exportación para algunos empresarios hermanas y hermanos el 2019 hemos empezado a exportar cemento paralizado lamento mucho con el golpe de estado inaugurando la fábrica de cemento de Potosí con Oruro más exportar cemento nuevamente serán nuevos ingresos para Bolivia lamentablemente ningún ministerio del gabinete económico me dan información pero la prensa dice no hay mucho dólar firas firas ampliando la exportación ampliando el mercado interno es posible hermanas y hermanos de resolver este problema económico que tenemos hermanas y hermanos cuando llegamos al gobierno se producía 30 millones de metros cúbicos de gas 2019 eran 60 hay unos días llegamos 63 64 promedio 60 61 ahora bajamos es verdad en los últimos años de gestión no hemos podido encontrar otro megacampus hasta ahora creo que no encontramos está bajando la producción de gas pero aquí hermanas y hermanos estaba debatiendo con algunos jóvenes como aprovechar energía solar panel solar ahora he visto tecnología nueva tecnología tú instalas tu panel solar en tu techo generas tu energía y esa nueva tecnología aparatitos que hay instalas y conectas al SIM lo que estás generando al SIN al Sistema Interconectado Nacional pero estoy por aquí el ministro viceministro de energía por decir en el mes he generado 30 kilovatios pero solamente he consumido 20 kilovatios a mi sobra 10 kilovatios a el FEC que me pague de 10 kilovatios yo gano la familia no pierda gana venda al Estado hermanas y hermanos como hacer esta política y sabe hermanas y hermanos hacemos eso hacemos este programa no cuesta mucho no cuesta mucho hermanas y hermanos quemamos poco gas para la luz espero no estar equivocado hasta el año pasado 62% de energía se genera con el gas las termoeléctricas si nosotros generamos energía con panel solar no estamos quemando el gas ese gas en vez de que se vea la luz vendemos Argentina a Brasil tenemos un poco más de plata gana Bolivia la familia grande pero también gana la familia que tiene panel solar en su casa eso hermanas y hermanos no cuesta mucho como avanzar para poder cuidar la economía cuidar la economía que ganemos todos hermanas y hermanos a mi me ha preocupado lamentablemente algunos empresarios están en eso fuera de Bolivia tienen que tener una relación con el sector empresarial para trabajar este va esto no va quiero que sepan donde va que inviertan bajo el control del estado no estamos teniendo mucha plata para invertir y no hay viento presidente del senado presidente del diputado saben muy bien repasemos a ver la historia cuando llegamos al gobierno 2006 2005 la inversión pública en toda Bolivia era apenas 600 millones de dólares compañeros Carlos Villegas Lucho Arce ministro me informaron datos 2019 programados más de PP20 más de 8 mil millones de dólares programados para inversión pública golpes de estado destrozó la economía pero también hermanas y hermanos la pandemia afectó 2021 programados poquito más de 4 mil millones de inversión 2022 más de 5 mil millones estaba contento estaba creciendo y para este año otra vez 4 mil millones de dólares que algunos ministros digan estamos bien económicamente si usted viene económicamente bien compañeros ahorita estudiamos con 6 mil 7 mil millones de dólares de inversión no estamos tan bien económicamente no se miente al pueblo se dice la verdad estos son los datos los datos el parlamento por eso hermanos y hermanos hay que pensar a ver dónde vamos a inyectar plata es importante acelerar acuerdos privado público hicimos eso hicimos porque hermanos y hermanos acordando inversión conjunta con el sector privado estado estado no van a poder cumplir invertir hermanos y hermanos aniversario no solamente para la fiesta sino para reflexionar aniversario para recordar esa lucha histórica que evidentemente hermanos y hermanos gracias la conciencia del pueblo boliviano gracias a las políticas económicas que vienen del pueblo boliviano a ver de dónde vino la política económica de la nacionalización vienen los movimientos sociales marchamos luchamos hasta bloqueamos camino para nacionalizar llegamos al gobierno nacionalizamos empezamos a cambiar la situación económica del país lucho david david antes canciller lucho ministro saben que ministro no querían nacionalizar que ministro no querían bonos y rentas conozco muy bien saben muy bien hermanas y hermanos nuestros movimientos políticos bonos rentas más inversión para gente pobre para eso nuestro instrumento político a mí me duele hermanas y hermanos cuando llegué al gobierno una pareja casados si la mujer la esposa encuentra lavar ropa tiene comida si no encuentra para lavar ropa no tenía comida si el marido en el día ha conseguido en la construcción como alba hay comida si no no había hermanas y hermanos creo que eso está volviendo a mí me duele eso hermanas y hermanos en cochabamba vayan ustedes para el jovenzuelo de la clase media los rompimuellas pintando de amarillo no sé si eran tigres no sé eso ya sabrá lucho pero con amarillo pintando jóvenes de la clase media pintando mendigando ven ustedes en las calles no estoy mintiendo eso no había antes por eso hermanas y hermanos es importante inyectar otros recursos económicos pequeños medianos que haya movimiento económico para evitar el crecimiento de economía informal hermanas y hermanos yo saludo hace dos o tres noches atrás hermano Alberto Fernández lanzó y dijo vamos a de lanzar UNASUR les felicito hermano Lucho estoy seguro que está Tarea Lula Petro muchos presidentes ojalá vuelva UNASUR pero aquí sugiero lo siguiente si nuevamente UNASUR se lanza en la invigencia como UNASUR debemos tener un acuerdo estratégico con China India Indonesia Rusia algunos países árabes que la mitad de la población del mundo sean nuestros aliados estratégicos para vender nuestros productos y eso está en nuestras manos no solamente para el Estado sino también para el sector privado conjuntamente para ese nuestro movimiento político más IPCP por eso hermanas y hermanos saludo a esta gran concentración hermanos y hermanos festejando y que de verdad hablemos de unidad a mi me duele seguramente hermanos Lucho presidente no informa a los ministros cobre me mostraron dice si lanza en redes sociales difunde redes sociales viva Lucho muera Evo van a decir trabajo si no lanzan eso despedido ya han despedido hermano Lucho hermano Lucho hermano Lucho le va a hacer llegar ese documento ojalá puede volver a trabajar los jóvenes la unidad la unidad de hermanas y hermanos ministros ministros no es a esta vista afuera este luchista adentro no se trata de eso ese no se construye unidad saben hermanas y hermanos creamos el programa Bolivia cambia convocamos a todos los alcaldes y ahora los alcaldes que se me quejan alcaldes si los alcaldes luchistas choclamunquistas tienen proyectos si es revista no tiene proyectos ese no es unidad hermano Lucho es el problema que tenemos saben trabajadores saben ustedes saben los alcaldes hermanas y hermanos hablar de unidad 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 hermanas y hermanos que significa aquí unidad primero respeto al estatuto del MAS y PCP ahí vamos a verse unidad si quieren unidad hermanas y hermanos como algunos movimientos sociales piden convoquen a la dirección nacional nunca convoquen a la dirección nacional antes de que unidad hablamos saben hermanas y hermanos unidad de hermanas y hermanos es seguir fortaleciendo ideológicamente debatir otro programa y aquí nuevamente quiero decir lo que dije el año pasado en Oruro especialmente con las juventudes con los profesionales especialmente hermanos y hermanos con hermanos patriotas del campo de la ciudad tenemos que debatir agenda post bicentenario ojalá hermano Lucho David vicepresidente vicepresidente cumplan con la agenda del bicentenario los 13 pilares David contigo hacemos los 13 pilares Lucho contigo es una ley en los 13 pilares no son proyectos son metas rumbo al bicentenario por ejemplo al servicio básico al 6 de agosto del 2025 100% de bolivianos con luz con agua telecomunicación son la agenda no hay nada que hacer la agenda ya están los planes hay que cumplirlas para hermanos y hermanos de infraestructura al 25 doble vía la paz hasta Santa Cruz las tareas están en la agenda de los 13 pilares hermanos y hermanos este aniversario nos permita reflexionar evaluar analizar pero también proyectar la esperanza de las futuras generaciones ya van dos años casi dos años y medio del hermano Lucho presidente fábrica de cemento fábrica de hierro de litio me equivoqué yo pensé que eran 50 mil toneladas 15 mil toneladas de carbonato de litio ya deberían estar vendiendo esperamos los equipos técnicos ayuden no perjudiquen al hermano Lucho lamentablemente algunos ministros no son militantes vienen del MNR y están perjudicando a Lucho están destrozando al MAS y van a defender van a defender la noche instrumento político hermanas y hermanos para terminar saludo la presencia de miles de hermanas y hermanos de toda Bolivia y especialmente mis hermanos del Tópico de Cochabamba las seis federaciones de los cinco municipios quiero que sepan hermanas y hermanos presentes oyentes y hermanos que también escuchan en el exterior saludo a ellos saben hermanas y hermanos para Lucho David 97% de apoyo en los cinco municipios que tiene Tópico de Cochabamba tiene 37 concejales de los 37 concejales 35 ganamos esa es la fuerza social y política del Tópico de Cochabamba sin embargo hermanas y hermanos saben ustedes saben ustedes algunos están paraditos por ahí una campaña sucia mentirosa yo estoy acostumbrado a soportar eso de los gringos de la derecha pero no puede ser de algunos de hermanos nuestros yo me defiendo de frente no soy ningún cobarde y algunos atacan cobardemente por redes sociales esa es la cobardía hermanas y hermanos así como nuestros antepasados hace la lucha más de 500 años nuestros antepasados nunca se han rendido yo aprendí junto a los movimientos sociales no rendirse no nos rendimos y no me va a rendir compañera y compañero hagan lo que hagan digan lo que digan ustedes conocen muy bien están redes sociales quienes hacen eso no importa hermanas y hermanos mucha unidad unidad de verdad no unidad hablar unidad y por trabajo estar dividiendo con prebenda por eso quiero convocar a mis hermanos del campo recoperemos para ser la reserva moral de la humanidad como el movimiento campesino indígena originaria no destroce esa reserva moral algunos hermanos dirigentes las van a estar controlando hermanas y hermanos muchas gracias por su presencia para terminar ayúdenme a decir que aviva nuestro proceso de cambio que aviva la revolución democrática y cultural patio muerte patio muerte que aviva el estado comunacional muchas gracias y que aviva nuestro líder nacional Evo Morales Ayma fuertes los aplausos muchas gracias hermano Evo una vez más que viva los movimientos sociales que viva Bolivia que viva nuestro líder nacional internacional Evo Morales Ayma que viva nuestro presidente Lucho Arce Lucho Arce Lucho Arce que viva Lucho Arce Lucho Arce Lucho Arce Lucho Arce Lucho Arce